La obra del Hotel Deportivo, tantas veces comprometida para Comodoro-Riodavia, va tomando visos de realidad a través de un proyecto y un financiamiento del propio gobierno municipal de la ciudad. Hubo muchos compromisos y promesas de distintos gobiernos provinciales, sin embargo, nada se pudo lograr. Comenzó la tarea y la obra avanza. Hoy estuvo de recorrida por allí el Intendente Linares. Estas son obras en serio, 200 y pico camas para el deporte de la ciudad, para el albergue, para un montón de funciones que va a cumplir este lugar. Y el avance, si Dios quiere, estamos hablando de abril, mayo del año que viene, poderlo tener concluido. Y va a ser otra obra emblemática para la ciudad. El Hotel Deportivo más grande de la Patagonia va a estar en Comodoro. Yo cuando vengo acá y miro el hotel, miro mucho a la gente, mucho. Estos cascos amarillos, estos cascos de la gente, en manos de obra nuestra. Obra para Comodoro-Riodavia. Sin duda que tenemos que mejorar muchas cosas, porque permanentemente tenemos que mejorar muchas cosas. No tenemos la verdad absoluta en nada, pero nos obligamos todos los días a ser mejores. Yo digo que tenemos que estar todos. La política es de los trabajadores, porque las decisiones que nosotros tomamos son de los trabajadores. Entonces es bueno que se involucre. A veces este sindicato en especial, el de la UOCRA, está muy corrido, como si serían que no pueden pensar, que no tienen desarrollo, que no tienen mirada para adelante. Hay mucho tabú sobre este... Y no, y son estos. Son un montón de trabajadores. Hay más de 8.000 trabajadores de la UOCRA en el yacimiento y en ciudad. Y son gente que se gana en el pan todos los días. Y esta obra fue una obra muy consensuada. Con Comodoro Deportes participó el consejo, porque es una obra de arquitectura que realmente... Era una deuda de Comodoro. Es el hotel para deportistas, como se llama comúnmente, donde se van a albergar delegaciones, becados. Un lugar que está estratégicamente ubicado, muy cerca al estadio, cerca de la pileta del huergo, cerca de la pileta que tenemos homologada por la IAF, que es la pista de Tartán en el kilómetro 4, cerca de la playa. O sea, la verdad que también va a poder tener muchas obras complementarias, canchas aledañas, pistas de calentamiento, lugar para estacionamiento. La verdad que es muy bueno. Y realmente hoy, como ustedes comentaban, el avance no tiene ningún misterio. Sí que el municipio está ordenado en sus cuentas, pagan tiempo y forma. Y las empresas, también como comentaba Carlos, que tienen muchos operarios de UOCRA, puede afrontar y asumir los compromisos que también el municipio contrató para que haga esta obra. Y realmente vemos hoy casi en un 50% el avance de este hotel.